Por ahora entrenaré en el primer equipo y bueno, las cosas se van dando poco a poco. Yo me lo iré ganando si me necesitan el primer equipo. El futbolista criollo Renzo Zambrano llegó al Real Valladolid de la segunda división española por una temporada que podría ampliarse a dos. Debutó con 17 años en el Monagas y la pasada campaña firmó con el Deportivo Lara, equipo del cual procede. En realidad soy de trabajo un poco más ofensivo, pero también hago el trabajo defensivo, aunque atacar me gusta mucho más y lo hago más en el partido. Me va muy bien jugar de cinco, aunque media punta también tengo cualidades para hacerlo ahí bien. Pero bueno, donde me vea mejor el profe ahí trataré de hacerlo lo mejor posible. En su primera campaña tendrá ficha con el filial, aunque estará integrado plenamente en la dinámica de la primera plantilla. Sé que será un proceso porque vengo de una liga un poco más baja que esta, y bueno, trataré de entrenarme de la mejor manera para poder ya adaptarme pronto a este ritmo de juego. Y con las ganas, con las ganas, la actitud, el ánimo de volver a vestir la camiseta vino tinto de mi país. Es lo mejor de mí para volver a, para aportar algo, para que el Real Valladolid vuelva a primera. San Brano se une a Julio Álvarez, Darwin Machís, Dani Hernández, Roberto Rosales, Juan Pablo Añor, Jenfren Suárez, Nicolás Fedor y Miquel Villanueva, futbolistas venezolanos presentes en el fútbol español. En deportes, Gabriela Colmenares, Globovisión.